Hemos vuelto a colocar en la Casa Rosada el centro de la decisión política de la República Argentina, a colocar en el Parlamento la institución que brinda y da derechos a los argentinos, no la institución a la cual se enviaban proyectos de leyes o decretos de necesidad y urgencia donde se restringían derechos, se descontaban salarios a los empleados públicos o haberes a los jubilados. Me enorgullezco como Presidenta de todos los argentinos de haber enviado al Parlamento el proyecto de ley que volvió a instaurar en la Argentina el sistema de reparto solidario, recuperando para el Estado, para el sector público, la administración de los recursos de los trabajadores. Ahora que está en manos del Estado lo llaman la caja al ANSES, cuando los recursos estaban en manos de los privados y los giraban para afuera nadie decía nada, no por lo menos desde los grandes economistas y consultores económicos.